Más rápido Andrés, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Joder ya, cole vete para allá, arrímate. Todo me va a caer a mí, meh. Ok, good. ¿Sabes que le había acabado el lazo? Chau. Mira el río. ¿Sabes que le faltó? Andrés, ¿cuál es la dirección de aquí? Juan Carlos, metes tú. ¿Y va a venir aquí ahorita? Básala mucho. ¿Cómo se salva ahí? Ay, no quiero borrarlo. Está putísimo, meh. Es joder.